Sí, gracias, efectivamente. El Departamento de Siniestro y Eplosivo de la Policía Nacional inició el proceso de investigación con relación al incendio que afectó cuatro vehículos propiedad del Ayuntamiento de Cayetano Germosén. El Coronel Nelson Valenzuela no descarta que en el incendio fuera provocado por manos criminales y que para tales fines se designó una comisión de expertos del Departamento de Siniestros y Eplosivos de la Policía Nacional. Hasta que yo no he dado su levantamiento no podemos decir que fue una cosa u otra por el momento. Ahora de que si se determina que es un acto vandálico, usted puede estar seguro que se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque esto es un daño, no fue al ayuntamiento, fue al pueblo que se hizo este daño. Mientras que la alcaldesa Olmedy Tapia calificó la opción como vandálica y terrorista, dejando al municipio sin camiones recolectores de basura. Pero no tenemos nada acabado, no sabemos quién lo hizo ni cómo lo hicieron, solo que se hizo de manera, se veía como si fuera planificado. Tiraron aquí, se tiraron aquí y lo que estaba en el medio no se quemó, sino parece que fue focalizado a dónde iban a hacerlo. La funcionaria municipal informó que las pérdidas son millonarias, por lo que solicita a las autoridades policiales y judiciales profundizar las investigaciones. La forma como se hizo parece que hay actos criminales. ¿Qué llamados le hace a las autoridades? A las autoridades que lleven esto hasta las últimas consecuencias. Que pague el que tenga que pagar y que se haga lo que hay que hacer en beneficio del pueblo. Distintos sectores de la comunidad se han expresado condenando la opción vandálica. Hoy el pueblo está herido de Guanábano, porque todos nosotros sentimos en carne propia la pérdida que el ayuntamiento ha tenido. Hoy el ayuntamiento no ha pedido, lo que ha pedido es el pueblo. Y todos estamos condenados, tristes, adoloridos, porque esto es una cosa deshonrosa. Con esto, con esta delincuencia, mire, eso vino preparado a eso aquí. Eso vino preparado a hacernos este daño, porque ese camión hasta la síndica ya lo había preparado, le había puesto goma nueva y estaban funcionando el volteo y el camión. Diversos sectores representativos de este municipio condenaron a la opción y la calificaron como vandálica. Es todo lo que tenemos. Ahora volvemos con ustedes a los estudios.